y vos sabes que yo tuve suerte al poco tiempo que de efectivo planta permanente porque en su año nadie quiere ingresar a la municipalidad porque el ingreso era muy poco la gente lleva las cosechas se ganaba más en la feria en feria y en su año existía alpacarán al costado del alpacarán y me sacaba un pariente mío y yo arrancaba los sábados de las ferias dejaba pan y vino a París o Cañete, Fuentes, toda esa gente ya falleció y pasaba y después de la mañana y a las 12 iba de vuelta a cobrar o vendía más pan y después sacaba pan para la tarde así yo siempre andaba en la calle y después venía un sur que me iba los domingos a vender las calderas en Tampamayo, llevaba fruta y golosinas. Hasta el año 78 dejé e ingresé a la municipalidad en esa época de los militares, estaba intendente al doctor Issa y Rea y vos sabes que yo tuve suerte al poco tiempo que de efectivo planta permanente porque en su año nadie quería ingresar a la municipalidad porque el ingreso era muy poco, la gente iba a las cosechas, se ganaba más, en 3 o 4 meses hacía diferencia y bueno a los 20 días me se llamara pero ahí venía una amistad que mi papá tenía almacén en el campo a las cejas hacia el carnaval y la mercadilla le compraba a ellos y en su año yo estudiaba y él me veía cuando yo me iba a mi casa los sábados, él viene jardinera, mi papá compraba ahí el único mayorista y cada vez en su época el Francisco Herrera, toda la gente del campo venía a comprar ahí, venían de los Mendoza, Chicligrata, la Florida, Ampatilla, Campo Azul, Los Gómez, porque la única la feria que había en su año era Simoca los sábados y no había ningún más que Simoca. Y bueno, me veía él y que no éramos clientes de ellos y me dice un día me hace llamar a él a la municipalidad, pasaba a sentarte como estamos acá, yo dije que será que hice de malo que me hace llamar, pues yo era terminante todavía, sentarte, vení y me dice, me enteré, dice que vos andabas acá trabajando en la municipalidad, dice, ahí le tengo yo el decreto, me da el decreto, toma el decreto, me dice, vos de allá, pasas planta permanente, catedra 6, porque su papá era cliente de mi viejo, una buena persona, dice, y gracias a él, yo me considero hijo, dice, toma planta permanente. Y así fue, empecé a habituar de catedra 6, bueno, empecé a escalar todo ahí, pero siempre portando bien, cumpliendo los horarios, todo, porque a él le gustaba así que sea responsable, él andaba así ahí, controlando a la gente, estaba en la época de los militares. Y yo en esos tiempos, quizás uno pensaba en el futuro, yo siempre iba ahorrando, ahorrando, porque mi pensamiento, mi idea era comprar un lote, bueno, iba ahorrando ahí, bueno, y acá donde vivo, eran tres lotes, y justo, y mi suegro, que ya falleció, clima colescano, él lo tenía los tres, lo sembraba, y un día yo le había comentado, y le digo, mire suegro, yo estoy ahorrando con tiempo, mi misión, mi objetivo, de hacerme el lotecito de mi casita, y bueno, él sabía que yo estaba ahorrando, y un día, él tenía una molita, pata blanca, como era más tarifa, camisero, y yo alquilaba en la casa de Fino José Gómez, frente al final de Pocha Pérez, y llega la molita, me dice, Chelucho, vení, me dice, anda señor de los lotes, lo quiere vender a los tres, y dame lo que vos tengas, me dice, yo a veces tenía, para la mitad, qué sé yo, de uno, qué sé yo, y le di a él, me dice, bueno, después me paga vos el saldo, así que yo le compré el lote acá, donde vivo, y gracias a él, y bueno, quizás uno en su momento pensaba que con el tiempo van pasando, ya había que aprovechar que uno era joven, que se podía hacer, porque ahora está muy difícil, lo que cuesta un lote, y bueno, compré el lote, y yo tenía un caballo, y el señor, este, Názar, que era policía, él compraba caballos, compraba y los revendía, y el caballo que yo tenía, a mí me han vendido, pero me han vendido, que tenía una falla, y un defecto, pero mañero, y le comento yo a él, me dice, hagamos un cambio, un truco, yo necesitaba un ranchito para traerlo, para vivir, para hacerme la vivienda, le llevo el caballo, y me dice, buscate un carro, carro güey, o una yunta, entramos al carro, atamos los costados, para que no se abren, me ayudó mi suegro, le daba la mulita, y lo traímos, para el fondo, al ranchito de despuntos, y bueno, lo encañamos con un señor, se llamaba, y bien, andé al agua, hacia la cortada, Raúl Villagra, le dice, lo encañamos, yo te voy a ayudar, lo embarramos, lo revocamos con el mismo barro, le dice, le pongamos arena abajo, y la de ellos, y le dice, comparten la bolsa con carro, compraba con carro, lo blanqueamos, y así vivía yo, y por eso, yo añoro, siempre tengo este ranchito, en la cual yo he vivido, así me inicié. ¡Gracias!